Cambiamos por lo pronto de sección, de tema, el indicador bursátil Dow Jones impuso ayer un nuevo máximo histórico, hoy lo hace de nuevo, impulsado por diferentes factores políticos y económicos, entre ellos las promesas de campaña de Donald Trump. Ya nos dirán también cuáles son los otros factores. Se incorpora a la mesa Jesús Ugarte. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Buenas tardes, John. 23 mil puntos son los que ya logra el Dow Jones. Sí, 23 mil, hay que recordar, ese 19 de octubre de 1987, el índice pierde 22.6% de su valor. Intentaremos recordar algunos. Es hoy el aniversario, digamos, no ayer, sino fue el día de hoy. Entonces, pues sí, creo que a un año de distancia 23 mil batiendo récords. A 30 años de distancia. A 30 años de distancia. Y bueno, hoy, no obstante que inició un poco a la baja, finalmente cerró con ganancias. Marcando nuevos récords históricos. Ahora, los factores detrás de estos récords son 5 mil puntos. En menos de un año ha subido 5 mil puntos el Dow Jones. Allá abajo, de hecho, esta última cifra, este valle que vemos en la gráfica, son alrededor de 18 mil puntos. ¿Y qué factores hay detrás? Mira, yo diría, Abraham, es de inicio con el cambio de gobierno. Yo creo que el mercado vio con buenos ojos, de alguna manera, el dominio de todo lo que tiene que ver con los republicanos en el Congreso. Hay que considerar que este segmento es muy cercano a todo lo que tiene que ver con Wall Street. Creo que es un factor que animó, de alguna manera. Otra también que es muy importante, creo que es el más importante, es el hecho de que llevamos cuatro trimestres consecutivos con crecimientos de doble dígito en la utilidad neta de las empresas que integran el índice Dow Jones. E incluso superando, más importante aún, superando expectativas de los analistas. Creo que es muy importante. Un tercer factor, bueno, se esperaba una política, de alguna manera, una política monetaria más restrictiva, cosa que no hemos visto. Creo que ha sido, seguimos viendo alzas en tasas, digamos, nivel de tasas todavía bajas en Estados Unidos, lo cual ha hecho más atractivo al mercado de renta variable versus renta fija, digamos, bonos. Y yo creo que como un último factor, yo ubicaría de alguna manera las promesas del señor Donald Trump, lo que tiene que ver con la política fiscal, esa promesa de bajar los impuestos a las empresas, ese famoso plan de infraestructura trillonario donde se prometían inversiones de trillones que no hemos visto. Creo que el mercado de trillones, exacto. Entonces, creo que son los factores más importantes. Insisto, yo creo que tiene que ver más con el tema de reportes mejores a lo esperado, muy positivos de las empresas, superando expectativas. Yo no le colgaría tanto la medalla al señor Trump. El señor presidente de Estados Unidos hace unos días mencionó que bajo su gestión el Dow Jones, el problema industrial Dow Jones, estaba alcanzando más de, había roto récord 22 ocasiones. Realmente, se está aprovechando de la inercia que lleva la economía de Estados Unidos. Desde 2009 no ha caído su economía. Para este año se esperan un crecimiento del 2.2 por ciento, para el próximo 2.3. Y analizando a detalle, con un microscopio, aquellas acciones que han subido más, por ejemplo, Boeing, 85 por ciento. Desde el día antes de la elección, Caterpillar, McDonald's, McDonald's, Apple. Las cuatro realmente, la única que podríamos decir, el señor Trump influye en ella, fue el Caterpillar, ¿no? Pero por la perspectiva, no incrementa el gasto en construcción. O sea, Boeing se está beneficiando del sector aéreo internacional, ¿no? De la demanda que ha habido. McDonald's, pues para nada, ¿no? El señor Trump no es precisamente un tipo muy delgado, aunque sí le gusta la comida chatarra. Pero ellos han simplificado el menú y han aumentado sus ingresos, ¿no? Y en el caso de Apple, pues ya sabemos lo de Apple, ¿no? Los productos de la manzanita, pues son muy adorados por muchos. Claro. Creo que, a ver, lo que ha pasado desde el 2009 a la fecha, ya lo veíamos en la gráfica, es un ascenso constante del DAO, del indicador principal de Estados Unidos. No es evidentemente un caso de Trump. Trump no existía para fines políticos antes de este año. Bueno, evidentemente hubieron otros elementos. Está el tema de lo que hizo la Reserva Federal al bajar las tasas. Estas tasas difícilmente las vamos a ver los que estamos aquí en esta mesa. Digo, la verdad es que fueron tan bajas que fueron aprovechadas por quien quiso tomar crédito barato para hacer muchísimas cosas dentro de su empresa. Tristemente, no lo aprovecharon así los gobiernos para hacer infraestructura mediante créditos. Pero eso es otra historia, ¿no? En cualquier caso hubieron empresas que tomaron crédito justamente para crecer. No podemos pasar por alto el crecimiento de Apple, la aparición de Facebook, la aparición, entre comillas, de Amazon. Pero es de tecnología. Claro, que han sumado al DAO de manera impresionante. Entonces, pues ahora resulta que el señor Trump creó Apple, creó Facebook, creó Amazon. También resolvió los problemas de la Fed cuando era apenas un líder inmobiliario, ¿no? Pues el señor es un mago, ¿no? Pues claro que no. Evidentemente puede tener alguna carga y me insumo más a lo que decía tanto Mahode como Chucho en el sentido de que sí, la política republicana suele ser más Hawking, como le dirían los gringos, más atrevida, más lanzada, más para temas de emprendedurismo e inversión. Y evidentemente fue bien tomado eso por el mercado. Que, digo, no necesariamente es que le cuelguen una medalla a Trump por, vaya, por los propios méritos de Trump. En realidad, al parecer la apuesta del mercado es por las perspectivas o por las promesas que hizo Trump. No por decirle, tú eres el bueno. Quería mostrarles una gráfica que tenemos en la terminal. Y ahí podemos ver dos cosas. Respecto a las promesas de Trump, ¿qué teníamos? Menores impuestos y desregulación bancaria. Justo en la terminal tenemos la línea blanca, que es la que está hasta abajo. Tenemos al S&P, al S&P 500. La línea naranja es el Dow Jones. Y la línea azul es el componente bancario al interior del S&P. Esta gráfica tiene todos la misma base y vemos que mientras el S&P tiene una ganancia de 19%, el Dow Jones tiene una de 26% y los bancos al interior del S&P tienen un 36%. El componente de las empresas que están en el Dow Jones, pero que también están en el S&P, es alto y es buena parte de lo que ha impulsado al Dow Jones. Y los bancos también, Goldman Sachs, Bank of America, J.P. Morgan, dentro del promedio industrial Dow Jones, también que tienen esta expectativa. Es la línea azul. Y vemos ahí desde que ganó Trump, tiene un disparo, digamos, un sobresalto, pues, mucho más de lo que ha tenido el S&P y el Dow Jones. Digo, si hiciéramos un Zoom, es difícil si nos pueden ayudar en producción, pero realmente si puedes enfocarte del lado izquierdo, noviembre de 2016, es ahí en donde da un salto, ¿no? Ese es el salto más fuerte que da. Exactamente, sí. Es justo este salto que estamos viendo. Mientras que antes de que ganara Trump tenía un desempeño menor. De acuerdo. Digamos, como son algunos de los factores que están influyendo dentro del Dow Jones y buena parte basado en las promesas. Ahora, Bank of America reveló ayer o antier una encuesta en donde decía que casi 7, 68%, digamos, 7 de cada 10 administradores de fondos esperan una reducción de impuestos. Siguen con la esperanza. Exactamente. Son los administradores. Habrá que ver. Yo creo que son promesas. Es decir, primero, son promesas. Habrá que ver cómo le hacen. Tendría que ser mago, utilizando la palabra que comentó Jonathan, mago, el señor Trump, pues para ver de dónde sale, porque de dónde puede tapar los boquetes que se podrían abrir agarrando y bajando impuestos. Es decir, cómo compensar. No ha sido exitoso Trump en el Congreso hasta el momento. Sí, para empezar. No quiere decir que no lo vaya a hacer. Así es. Hoy mismo se lleva a cabo una votación para ver si los republicanos pueden tomar decisión en el presupuesto 2018 sin necesidad de los demócratas. Hoy mismo se está viendo esto. Así es. Pero francamente, cada vez que Trump ha ido al Congreso, pues ha chocado con una realidad. Ahora, es una encuesta elaborada con los administradores de fondos. Entonces, Abraham, no hay que perder. Yo creo que habría que hacer la encuesta con las empresas. Perdón, además todos estamos concluyendo ya con el tema. Yo sé que tú eres más proclito. Para ti el factor más importante que ha detonado este récord histórico en el Dow Jones, pues esas son las promesas de Trump. Yo creo que ese es el último factor que podríamos atribuir. Pero habrá que preguntarle a las empresas, a ver si siguen pensando que va a venir esa reducción en los impuestos. Es que las valuaciones y justo las utilidades que tú mencionabas, pues vimos las valuaciones. En términos de valuación, por ahí teníamos un gráfico también. Hay que ver. Yo creo que, ¿qué viene hacia adelante? Creo que el Dow Jones tiene riesgos. Ya es un mercado claro. Ya los 23 mil. Por estos años de crecimiento, claro. Por ahí tenemos el gráfico. El nivel, el múltiplo al que cotizan hoy en día las empresas del Dow Jones, es 44% por arriba del promedio de los últimos cinco años. Es un mercado de expectativas en este momento. 44% en las realidades. Esa es la pregunta. Justifican las utilidades. Hay que recordarnos. Viene un alza en tasas de interés de la Fed para este año. Vienen tres, dos o tres alzas de tasas de la Fed para el próximo año. Entonces, hay riesgos. El riesgo de una caída es alto. Exacto. No, viene una corrección. Tendrá que venir una corrección. Es normal. No, no desplome. Vamos a regresar a la semana. No, no desplome. No podríamos hablar de desplome, pero viene una corrección. Pau, de conclusiones. Ya no nos quedan conclusiones. Si una corrección podría afectar a las acciones financieras, pero en el caso de que si es caro o es barato, chequemos contra la bolsa. La bolsa mexicana de valores tiene un múltiplo de 21.